¿Eh? A ver, fíjate quién es. Es Jorgito. Y está mandándole la lista de los regalos que quiere por WhatsApp. Decile que deje de estarme WhatsAppiando. ¿Eh? ¿Y ahora qué? Y ahora está colgándole en el muro de Facebook la lista de los regalos que quiere. Esta Navidad activa cualquier paquete de navegación y recibir Facebook más WhatsApp ilimitado sin consumir tu saldo. ¡Claro que sí!